Santa Bernadette Suvirus nació en Lourdes, Francia en 1844. Hija de padres muy pobres, fue la mayor de varios hijos. Desde pequeña sufrió diversas enfermedades como el cólera, el asma, que le acompañaría durante toda su vida, y la tuberculosis, que fue la principal causa de su muerte. Bernadette vio a la Virgen María en 18 ocasiones, en las que se le apareció en 1859 en la pequeña ruta de Mazadil. Luego de las manifestaciones sufrió incomprensiones, burlas y persecuciones por parte de sus vecinos y de la comunidad, aunque muchos otros le llevaban dinero y regalos que ella nunca quiso recibir. Pidió ser admitida en la comunidad de las hijas de la caridad de Nevers, Francia, donde vivió los últimos 15 años de su vida. Se desempeñó allí como enfermera y como sacristana, sufriendo por sus enfermedades y por la indiferencia e incomprensión de las superioras que le impusieron silencio sobre las apariciones. El 16 de abril de 1879 murió a la edad de 35 años. Luego de exclamar, Yo vi a la Virgen María. Sí, la vi, la vi. Qué hermosa es. A sus funerales acudió una muchedumbre y ella empezó a obtener milagros de Dios a favor de quienes pedían su ayuda. El papá Pío XI la canonizó el 8 de diciembre de 1933. Su cuerpo se conserva totalmente incorrupto, expuesto a la veneración de los fieles en un relicario de cristal. La Virgen le había dicho en una de sus apariciones que la haría feliz, no en esta vida, pero sí en la otra.